¡Hola lectores! Pues sí, finalmente estoy aquí para terminar el Bookshelf Tour. Os lo prometí por los 20.000 suscriptores y ya supero los 30.000. O sea, me da muchísima vergüenza. Os pido por favor que me perdonéis. Pero bueno, aquí estamos a la tercera y última parte del Bookshelf Tour en la que me acompañaréis, si os apetece, por mi biblioteca desde la P, más o menos, creo que nos quedamos por Daniel Penac, hasta el último libro de mi biblioteca. Pero antes de empezar esta última parte del Bookshelf Tour, simplemente os quería agradecer a todos que me veáis, que me acompañéis, vuestros mensajes, a los que me acompañáis desde los orígenes del canal hasta los últimos que habéis llegado. De verdad, me parece algo increíble que esté haciendo todavía el vídeo de los 20.000 suscriptores cuando ya superó los 30.000. Es que no... siempre os lo digo, yo no soy de números, pero cada vez que me pongo a pensar lo que supone la cifra de 30.000 no me lo acabo de creer. Es una locura y más con un canal de literatura como este. Muchísimas gracias. También quiero invitaros a dejarme en los comentarios ideas o qué vídeos os gustaría para celebrar la cifra de los 30.000. Ya sabéis que me gusta celebrar las cifras redondas, pero la verdad es que estoy un poco perdido para saber qué hacer, ¿no? Para celebrar estos 30.000, así que cualquier idea es bienvenida. Sea, yo que sé, algo que os interese sobre Trotalibros editorial, 50 cosas más sobre mí o 50 cosas literarias sobre mí, un videoblog, cualquier idea de verdad que es bienvenida, porque estoy super perdido con este vídeo celebración. Pero bueno, sin más dilación, ahora me centro en esta última parte de Bushos Tour. Voy a ir haciendo estiramientos porque este vídeo se las trae. Bienvenidos a mi biblioteca, bienvenidos a Trotalibros. Bien, pues si no me equivoco, nos quedamos por aquí. Creo que nos quedamos específicamente por Daniel Penac, que antes estaba allí, pero como la adquisición de libros. Ahora tendría que hacer un Book Self Tour de nuevo, porque han ido entrando libros y esto ha hecho, pues, que se desplace hasta aquí, ¿no? Y hoy empezaríamos con una novela que me gustó mucho y que creo que no es demasiado conocida, La ternura de los logos de Steph Penny. A mí me gustó mucho. Aquí tenemos Beus al Ras, de el escritor balear Sebastián Paralló. A mí no me... Este no me acabó de convencer. Aunque está indudablemente bien escrito, a mí no me dijo nada. Y luego entramos a uno de los grandes de la literatura española, del que no obstante solo tengo tres libros y solo he leído uno, que es Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós. Tenéis reseña en el canal. A mí fue una novela que me encantó. Y luego aquí como pendientes, porque además es que me muero de leerlo, tengo Trafalgar, seguramente también de todos los episodios nacionales que escribió el más famoso y el más leído. Y finalmente tengo la edición de Nabona de otra novela suya, que es Misericordia. No sé casi nada de este libro, pero solo por tener la introducción de Antonio Muñoz Molina a ser la edición de Nabona y ser Benito Pérez Galdós, pues se vino aquí. Aquí tengo la novela de David Pérez Vega, youtuber que conocí y desvirtualicé en Madrid y me regaló esta novela que todavía no he tenido oportunidad de leer. Esto no es Bambi, pero tengo muchas ganas de leerla porque disfruto mucho de su contenido en YouTube. Luego muchos me pedís por literatura andorrana. Este es, sin duda, uno de los libros más importantes de la literatura andorrana actual. Es de Joan Paruga. Es Último verano en Ordino. Se desarrolla entre Barcelona y el pueblo de Ordino, aquí en Andorra. Aquí tenemos la novela The Leftovers, de Tom Perrota. Al principio la idea me llamaba muchísimo la atención, y más con la serie que sacó HBO, pero lo empezó y no me enganchó demasiado. Aquí tengo una recomendación constante del Café de Mendel de José Carlos. Me lo compré por su recomendación De noche bajo el puente de piedra de Leo Peruch. Y me muero de ganas también de leerlo. Aquí hay bastantes pendientes, imprescindible de la literatura portuguesa. Yo de Fernando Pessoa solo tengo el libro del desasosiego. Per Peterson, creo, creo, ¿eh? Que ahora Asteroide va a sacar la edición en castellano, salir a robar caballos. Entré con muchísimas expectativas por lo que se me había dicho de este escritor, creo que es noruego. Y la verdad es que a mí no me gustó tanto. Aquí tenemos este volumen de cuentos de la escritora rusa Lyudmilya Petrusheipskaya. Y el título es súper original. Había una vez una chica que sedujo al marido de su hermana y él se colgó en un árbol. O sea, este es el título del volumen. Aquí tenemos En el corazón del mar de Nathaniel Philbrick Es una novela medio ensayo que adentra muchísimo en la historia que inspiró Moby Dick. Luego aquí tengo Un pequeño placer italiano El viaje de Luigi Pirandello A ver, es que es nada o sea, no llega a las 50 páginas pero es un libro muy entrañable a mí me gustó muchísimo y lo disfruté mucho. Aquí llegamos a un gran clásico catalán Josep Pla es un autor imprescindible a literatura catalana siempre se lo cita y su libro más importante es El cuaderno gris Es un libro espectacular lleno de reflexiones lleno de postales lleno de descripciones increíbles Yo también disfruté mucho porque me gusta mucho La Costa Brava y de esta edición creo que no hay ninguna edición moderna o al menos no me suena que es Cinco historias del mar En estas cinco historias algunas sí que es más una historia en otras son más descripciones pero pues recorre La Costa Brava la cultura ¿no? de L'Empordà Bueno, yo lo disfruté mucho Este no lo he leído es de la biblioteca de mi abuela Alcarrestret pero he oído hablar mucho de este libro Finalmente cuando trabajé en Vicenç Vives me interesé por la relación entre Josep Pla y Jaume Vicenç Vives que también fue un historiador que era muy importante y el fundador de la editorial Vicenç Vives que estoy seguro que, bueno si sois un poco jóvenes habréis tenido algún libro de texto de Vicenç Vives Y pasamos de El gran Josep Pla a La gran Silvia Pla Quizás su libro más importante es Ariel que la consagró y bueno y además esta edición ilustrada por Sara Morante me lo compré en la Feria del Libro de Madrid Aparte de esto tengo la antología poética escogida por su marido por Ted Hooks editada por Nabona Como no podía faltar pues su obra maestra o su novela La campana de cristal la tengo en esta edición en catalán en la que trabajé cuando hice prácticas en ediciones del Periscopi fue un gran placer y aquí tengo como lo trabajé en Periscopi me agencié esta preciosa edición en inglés que tengo Allí donde se acaba el mundo de Catherine Poulain Otro clásico catalán o balear Baltasar Porcel yo tengo estos dos libros ambos regalados por mi tío porque siempre me lo recomienda Baltasar Porcel y la verdad es que todavía no me he puesto a leerlo pero aquí tengo Las primaveras y Astar 2 y Difuntos a los amables a los amables a los amables a ver si hago los deberes y de un regalo de mi tío paso a un regalo de mi librera de Pamela que le encantó esta novela de literatura española actual de Edurne Portela Los ojos cerrados los cuentos completos de Catherine Ann Porter y finalmente los dos libros de Santiago Posteguillo que a mí en su momento me gustaron mucho La noche en que Frankenstein leyó El Quijote y La sangre de los libros son dos libros en los que en cada capítulo Santiago Posteguillo explica una curiosidad literaria una historia una anécdota de la historia de la literatura y lo hace además de una forma muy narrativa muy literaria Aquí tengo una de mis últimas adquisiciones por recomendación de José Carlos Rodrigo en el café de Mendel manuscrito encontrado en Zaragoza de Jean Potocchi Aquí va una adquisición de librería Gigamesh en Cosas extrañas de Tim Powers Soy un gran amante de los piratas y siempre de editorial Gigamesh más allá de George R. R. Martin como no siempre me fijaba en este libro porque era como de pirata durante toda mi vida he leído sobre piratas esta me llamaba mucha atención Aquí tengo la el libro imprescindible de Paul Preston La guerra civil española además si no recuerdo mal en un San Jordi me lo firmó a mí hay como tres temas que siempre me llaman muchísimo la atención uno son los piratas otro es el Far West el lejano oeste y el otro son las aventuras de exploradores pues por las selvas en busca de ruinas bueno y esto este me llamó mucho la atención La ciudad perdida del dios mono de Douglas Preston pero también tengo que decir que fue de estas adquisiciones que digo wow que buena pinta tiene este libro y se ha quedado así y aquí llegamos a un rincón que es imprescindible de mi biblioteca que es En busca del tiempo perdido de Marcel Proust este es el rincón Proust aquí arriba tenemos la edición en francés del primer volumen por el lado de Swan que contiene Combré y Un amor de Swan y luego aquí también tengo esta preciosa edición Días de lectura que contiene reflexiones de Marcel Proust en torno a la lectura lo que le ha aportado en la literatura sobre autores que le encantan y los tengo aquí arriba ¿por qué? pues porque lo principal son mis volúmenes de En busca del tiempo perdido yo los tengo en la edición de Bien Editions que ha partido cada volumen tradicional en dos cosa que yo agradezco porque ya Marcel Proust es muy denso es muy exigente yo creo que es mejor leerlo en volúmenes quizá más breves y con la letra más grande que no en grandes volúmenes con la letra apretada ¿no? a mí me ha ayudado mucho ya por no mencionar la maravillosa traducción de José María Pinto estos son de momento de lo que he leído de Marcel Proust mis favoritos Combré y Un Amor de Swan que conforman el primer volumen tradicional repito de Susar luego también encontraréis la reseña en el canal del segundo volumen que es A la sombra de las muchachas en flor el tercer volumen y dicen que el más exigente o el más pesado en el que Marcel Proust aborda el mundo de la aristocracia es la parte de Germantes yo he leído ya el primer volumen y por el segundo pues lo estoy a punto de terminar lo estoy leyendo ahora lo he puesto aquí para el vídeo pero bueno voy por algo más de la mitad y a ver sí que es verdad que de los tres que he leído es el que me ha costado más ¿qué me espera los próximos años? porque yo me intento leer un volumen por año pues me espera Sodoma y Gomorra que según me han dicho ya vuelve a ser pues mucho más interesante y luego creo que quizás estoy diciendo una tontería pero creo que es porque ya son póstumos los mucho más breves La prisionera Albertín desaparecida estos es que ya no tienen nada que ver ya son mucho más breves y finalmente el tiempo recuperado reencontrado de este solo tengo el primer volumen porque acaba de salir justo ahora el segundo y último volumen ya de la saga que todavía no me he agenciado pero bueno tengo muchas ganas de tenerlo ya para tener todo en busca del tiempo perdido aquí en biblioteca al completo seguimos con la siguiente balda pues con Estrabulario de Sergi Puertas Agua Mala Nicola Pugliese también tengo muchas ganas de leerlo La Morda la Mea Bebida a Mumén este no me acabó de convencer y una de mis últimas adquisiciones también por la Feria del Libro de Madrid Manuel Puch Pubis Angelical tengo ganas de leerlo pero me llama mucho más la atención El beso de la mujer araña creo que se llama que todavía no tengo de Manuel Puch este libro me gustó mucho me lo leí en Londres Fire Sermon en castellano está publicado por Asteroide es un libro sobre el adulterio pero una forma mucho más intelectual y mucho más sensible que el adulterio digamos propiamente sexual La Bona Sorda Ramatés de Matthew Quick es una novela que sin apasionarme pues si os gusta Forrest Gump os va a gustar esta mira ya lo dice aquí es que recuerdo que me recordó muchísimo a Forrest Gump luego un libro que tengo súper pendiente que no me paráis de decir que lo lea esta edición de Alma de cuentos de amor de locura y de muerte de Horacio Quiroga y El Diablo en el Cuerpo Historia de O Pauline Rea El Guardián Invisible de Dolores Redondo Memoria por correspondencia de Emma Reyes Felices los Felices de Reza y aquí tengo a James Rhodes que me he leído de El Instrumental todavía me queda fugas pero Instrumental es mi libro favorito de Blackie Books o sea me impactó muchísimo es una una autobiografía desgarradora en el último viaje que hice a Perú me regalaron Los Cuentos Completos de Ribeiro libros imprescindibles de mi adolescencia que no sé por qué se han quedado aquí porque la mayoría de libros de la adolescencia los pongo en la última balda de abajo de todo de infantil y adolescencia por ejemplo Crepúsculo pero estos se han quedado aquí Entrevista con el vampiro y el estat del vampiro que son los dos libros que he leído de las crónicas vampíricas de Anne Rice y que me gustaron mucho así como también me gustó mucho este libro esta novela Luz de Elizabeth Riera Elizabeth Riera es la editora de Wunderkammer y Luz es una lolita de Nabokov pero LGTB es decir en el sentido pues de la protagonista es lesbiana y se fija en una chica menor de edad es como una lolita pero desde una perspectiva completamente diferente que a mí me gustó muchísimo Cuadernos de Malte de Rainer María Rilke aquí tengo un libro que me regalaron por Navidad Historia Mundial de Cataluña de Borja de Riquet que narra toda la historia de Cataluña a través de diferentes pues ensayos y aportaciones desde la prehistoria hasta el día de hoy luego este tuve la suerte que me lo lo pude comprar directamente a su autora Laura Riñón Sirera que tiene la librería Amapolas en octubre se puede decir que la librería nace ¿no? de esta novela y pues me lo dedico bueno nos lo dedico a mí y a Andrea luego aquí llegamos a un libro fundamental de la literatura latinoamericana La vorágine de José Eustacio Rivera me gustó pero quizá no me apasionó ¿no? me esperaba más de este libro y aquí llegamos a una autora absolutamente imprescindible biblioteca que es Marcea Rodureda ¿no? seguramente la escritora más importante y más famosa de las letras catalanas tengo este volumen con sus obras de juventud novelas narraciones y periodismo de todas las novelas que contiene este volumen uy que no se ve todas las novelas que contiene este volumen Marcea Rodureda renegó de todas más adelante dijo que no le gustaban que no se sentía identificada con ellas a excepción de una me gustó muchísimo y que tengo un volumen aparte que es Aloma es la única de sus novelas de juventud que digamos dijo más adelante que era salvable y que podía pues que estaba orgullosa ¿no? de ella también tengo Mi Cristina y otros cuentos y luego ya vamos a sus novelas fundamentales ¿no? tengo aquí La Plaza del Diamán su libro más más famoso Al Carré de las Camelias Mirai Trancat Espejo Roto de sus novelas Mi Favorita Cuanta Cuanta Guerra también tiene pero no este lo tengo en una edición antigua Jardín Cerca del Mar y finalmente su novela póstuma La Muerte y La Primavera que tenéis reseña en el canal luego también tengo esta preciosa edición de nórdica de Viajes y Flores que contiene ya no son ni siquiera relatos o cuentos sino como escritos dispersos muy a veces oníricos y luego algunas cartas ¿no? sus cartas con Joan Sales su editor y autor de Inserta Gloria es que claro a uno lo admiro como editor y como escritor y a la otra como escritora o sea esto contiene maravillas para mí finalmente la reciente edición de cartas de Marcel Rudreda a Ana Muriá luego de este también pasamos es que esta parte de la biblioteca para mí es bastante especial porque pasamos de Rudreda a un querido amigo y compañero con quien tengo el café de Mendel José Carlos Rodrigo tengo del vaso canope de momento el único que he leído Casillero del diablo que tengo la reseña pendiente y su última novela ficción gramatical que es el que más ganas le tengo un cor más sagrán un corazón demasiado grande de la vasca Eider Rodríguez fue el primer libro en el que trabajé cuando entré en prácticas en Adicional Periscopi por esto pues también le tengo un gran cariño y no sé por qué aquí se acumula muchísima literatura catalana que para mí es imprescindible de Rudreda pues pasamos a Montserrat Roig de la que solo tengo El temps de las cireras El tiempo de las cerezas es un libro que me gustó mucho y luego por esto decía que no sé por qué aquí se acumulan pasamos de Montserrat Roig a una escritora que para mí es imprescindible de la literatura catalana actual que es Marta Rojals de ella tengo Primavera, Estiu, etc su primera novela que me encantó l'altra la otra su segunda novela y mi favorita de las que de las que ha escrito y su tercera y última novela Alcelno es para tothom que también me gustó mucho es que ha escrito solo tres novelas pero es que cada una es extraordinario o sea a mí Marta Roigals es una escritora que me fascina esta parte quizá os sonará más porque es la que siempre veis detrás de de mis vídeos aquí tengo la Celestina de Fernando de Rojas El meteorólogo de Olivier Rolín y aquí tenemos a Sally Rooney con Normal People gente normal este libro también le tengo bastante caño uno está firmado pero porque me lo compré cuando estaba en Londres porque me llamaba la atención la verdad es que el diseño de este libro a mí me encanta y más adelante cuando cuando empecé a hacer prácticas en el tuve la oportunidad de estar y participar en el proceso de edición de su traducción al catalán este libro me lo regalaron en el voluntariado Guatemala Soldados en el poder proyecto militar en Guatemala a Philip Roth con la mancha humana y pastoral americana ambos pendientes tengo muchas ganas de leer a este escritor este no hay que confundirlo con Joseph Roth del que tengo fresas y la leyenda del santo bebedor fresas está bien es muy autobiográfico pero es que la leyenda del santo bebedor por favor leedlo es un relato que se lee en un momento y es increíble y luego aquí pues una saga que también es que se me juntan no sé es por abecedario pero se me ha juntado dos sagas de fantasía que me han marcado muchísimo a ver si Voldemort se aparta una es la de Patrick Rothfuss del que he leído El nombre del viento El temor de un hombre sabio y luego pues me leí La música del silencio que a mí al menos me enfadó muchísimo porque me parecía una estafa a mí no me gustó nada La música del silencio pero esta saga es absolutamente increíble y muchos lo veis detrás de los vídeos de fondo y me decís ¿por qué nunca hablas de ellos y tal? Bueno me lo leí hace mucho tiempo y desde entonces es que yo me lo leí cuando salió el segundo El temor de un hombre sabio me leí los dos me encantaron los tengo firmados por cierto porque el autor vino a Barcelona y me los dedicó pero es un libro que es que cada vez que releo El principio del nombre del viento me encanta y desde entonces estamos esperando la tercera y última parte de la trilogía ya lleva el señor no sé si 10 o más años que no publica la última parte de la trilogía y luego separándola de otra saga que estoy seguro que os sonará tengo Morir en la primavera de Ralph Rothman y bueno y aquí ya vamos a una de las sagas más espectaculares bueno lo custodian Dumbledore Voldemort y Harry Potter que los voy a apartar porque si no se van a caer bueno es una saga que tengo mucho cariño obviamente no lo voy a poner con mis lecturas infantiles y adolescentes aunque lo leí ahí pero es que es una saga tan importante para mí y además es que son en las mismas ediciones que lo leí yo he leído siempre Harry Potter en catalán en las preciosas ediciones de Ampurias que replican la edición británica con estas ilustraciones pues la piedra filosofal la cámara secreta el prisionero de Azkaban el cáliz de fuego libro que tengo más pachucho que es que no tiene ni sobrecubierta mirad como lo maltraté está que se cae el orden del fénix el misterio del príncipe que por lo que yo tampoco tiene sobrecubierta y las reliquias de la muerte están todos bastante pachuchos pero es que los viví muchísimo estos libros y luego tengo el guión de la la última parte de Harry Potter Harry Potter y el legado maldito que también fui a ver al teatro en Londres luego como buen obsesionado que soy de Rowling pues lo tengo todo de ella la vacante imprevista me gustó mucho a mí este libro es un libro que me cambiara la vida quizá la expectativa fue mucha porque fue la primera novela que escribió la autora de Harry Potter pero a mí me gustó mucho es una novela de personajes muy bien desarrollada tengo los guiones es que lo tengo todo Rowling o sea Rowling cosa que saca es que es una colección de animales fantásticos y dónde encontrarlos la primera y los crímenes de Grindelwald luego para acabar pues estos libros que acompañaron pues la saga y aparte de esto por último tengo el discurso que hizo J.K. Rowling en una universidad sobre los beneficios ocultos del fracaso y la importancia de imaginación que a mí es un discurso que me ha inspirado y he leído más de una vez luego aquí tenemos la última sensación de la literatura andorrana ¿no? de mi querido Iñaki Rubio Amors que us a mort me consta que se está trabajando en la traducción en el castellano porque aquí ha sido un boom que ha sido una pues bastante exitoso incluso en en Cataluña ¿no? Amors que us a mort Iñaki Rubio hace esto que a mí me gusta tanto de adentrarse en un hecho histórico pero de una forma muy novelizada y muy narrativa y se centra en la última condena de muerte que hubo en Andorra a mí me gustó mucho bueno aquí tengo esta calavera que compré en México que es típica de México la tengo delante de mi queridísimo Juan Rulfo para mí este es imprescindible ¿no? tengo aquí toda su obra que es básicamente El llano en llamas Pedro Páramo y El gallo de oro y otros relatos tenemos aquí a Salman Rushdie recientemente atacado y apuñalado por esta novela Los versos satánicos que fue muy polémica y que bueno desde los círculos extremos musulmanes se le ha atacado y se le ha condenado por este libro y por esto pues ha sufrido este atentado lo tengo firmado porque fue a Barcelona cuando estaba estudiando allí y de él tengo también Los hijos de medianoche que quizás es el que me ha gustado más de lo que llevo leído dos años ocho meses y veintiocho noches que es el que tengo pendiente de él aquí tenemos Aida Ho que es una de mis últimas adquisiciones recomendación de mi librera con muchas ganas de leerla porque se ha comparado con Alice Munro con esto os lo digo todo From a Low and Quiet Sea de Donald Ryan no se ha traducido no sé por qué al castellano pero tenéis reseña en el canal sobre el tema de los refugiados El túnel de Ernesto Sábato libro imprescindible que me encantó Marqués de Sade con Justine o Las desgracias de la virtud David Safier que en su momento pues me recomendaron mucho tengo estos dos maldito karma y yo mime contigo a ver con maldita karma en algún momento me reí sí pero es que es humor muy básico y yo mime contigo me llamaba la atención porque era sobre el mundo de Shakespeare pero este humor no es el mío es como demasiado un humor demasiado limpio aquí tengo Los pequeños placeres estas ediciones preciosas de François Sagan Buenos días tristeza te gusta Brahms y una cierta sonrisa principito en la edición en catalán que es la que yo siempre leí de pequeño a mí es muy muy importante luego aquí vamos a un clásico catalán que es Vida privada de Josep María Sagarra luego tengo esta edición novenal que me adelantó la editorial del Castic de Guillaume Sala bueno sin más a mí tampoco y aquí llegamos a un autor que para mí es imprescindible ya lo sabéis que es Tony Sala obviamente pues antes tiene algunos libros cuatro días a la África Rudalías Vera Marín Antomología Marina pero para mí el mejor Tony Sala empieza a partir de aquí o sea que realmente es muy poco de su literatura pero con los chicos que he tenido el gran placer y honor de publicar en castellano para mí su literatura que era un escritor bueno pero normal dio un giro y se aproximó a temas como la muerte como la crisis económica bueno da un giro pero increíble su literatura con la publicación de los chicos en el que a través de un accidente de coche en el que mueren dos jóvenes hermanos de un pueblo va recorriendo el impacto que tiene esto en diferentes personas del pueblo de Vidreras a mí fue el libro con el que lo descubrí luego he leído cosas previas suyas y quizá no no me han convencido del todo pero con los chicos bueno para mí se convirtió en un escritor sublime y sin duda para mí al menos el mejor escritor de la literatura catalana actual que llevó pues los temas de los chicos lo llevó al último extremo con Parzacusio Parzacusio es uno de mis libros favoritos me impactó de una manera increíble creo que llevó el viaje que hacen los chicos a un extremo y a una profundidad increíble finalmente claro dice sí es un nuevo libro suyo pero es autobiográfico habla de su familia de su infancia de su padre de su madre de su abuelo del cambio que se produjo en la Costa Brava Tony Salas de la Costa Brava de San Feliu de Guishuls y del cambio que supuso la llegada del turismo por lo que sí es autobiográfico pero realmente no es autobiográfico utiliza la excusa de su propia familia para reflexionar sobre el concepto de familia sobre las relaciones familiares sobre muchísimas cosas y luego aquí vamos a otro escritor imprescindible de la literatura catalana que es Joan Sales el editor de Marsella Rodoreda con su obra Maestra Inserta Gloria que nunca me voy a cansar de recomendar y su secuela Alben Danit El viento de la noche luego aparte de esto tengo sus cartas a Marius Torras y su único volumen de poesía Viaja un moribón un viaje de un moribundo luego al lado Joan Sales tengo a Salinger con El guardia entre el centeno libro que me encanta edición que detesto y junto a él a James Salter Años Luz seguramente su novela más importante Juego y distracción me encantó La última noche y su última novela Esto es todo luego de San Pedro tengo su novela más importante La sonrisa etrusca y luego vamos a otro autor catalán quizá de los más internacionales Albert Sánchez Piñol con La piel fría La piel fría para mí es su mejor novela luego todo lo que ha venido después pues me lo he leído Pandora al Congo su novela histórica Victus y su reciente novela Fungus para mí es que su literatura posterior casi no me atrevo a deciros ni que me haya gustado o sea La piel fría si tenéis que leer un libro de Albert Sánchez Piñol que sea la piel fría porque es el que vale la pena de verdad luego tengo esta edición preciosa de época editorial de Indiana de George Chan y luego me vais a matar pero de Brandon Sanderson solo tengo el antris que me convenció el librero de Gigamesh junto con Mónica Gutiérrez que me lo comprara y todavía no me he puesto con este libro todos habláis muy bien de Brandon Sanderson y habéis visto que a mí me encanta Fantasía Patrick Rothfuss Rowling Tolkien pero Brandon Sanderson pues todavía no lo he empezado y es que también es un tocha Una voz escondida de Parinos Sanié que fue un libro que me recomendó mi madre pero a mí no me convenció Sonrisas de Bombay El viaje que cambió mi destino de Jaume Saint-Giorente este es un libro muy especial para mí porque es el primero que me regaló que me regaló Andrea ¿no? por un Saint-Giordi estábamos empezando a salir y me regaló este libro porque ella estaba muy interesada pues en ayudar a los niños de la India porque había conocido el proyecto a través de Jaume Saint-Giorente y bueno y me regaló este libro que me gustó mucho la verdad Saramago claro TOC ¿no? diferentes ediciones pero bueno es lo que hay de él me he leído Ensayo sobre la ceguera que tenéis que tenéis reseña en el canal fue mi lectura favorita en 2020 de este año he leído su secuela Ensayo sobre la lucidez del que también tenéis reseña en el canal y que no me gustó tanto como Ensayo sobre la ceguera luego de él pues que me queda El Evangelio según Jesucristo que muchos de vosotros decís que lea este porque también es otro libro imprescindible de su literatura y ya en catalán en la edición de Nabona tengo El Hombre duplicado Nabona está publicando todo Saramago en catalán y la traducción de Xavier Pamias pues no me lo pierdo y luego de La Biblioteca de mi Abuelo recuperé Caín George Sanders para mí imprescindible le tengo pendiente 10 de diciembre que dicen que es uno de sus libros más importantes pero yo caí rendido ante Lincoln en el bardo que incluía en el vídeo con los que para mí son los mejores libros del siglo XXI por lo que yo he leído Lincoln en el bardo es un libro extraordinario y luego pues empujado por lo que me apasiona este libro me compré este Fox 8 que creo que venía firmado por el autor venía firmado por el autor es una edición preciosa con ilustraciones y tal a mí ahora ha salido en castellano no os lo recomiendo es una estafa no encontraréis al George Sanders de Lincoln en el bardo es un cuento casi infantil aquí tengo El poder del perro he empezado pero ahí me quedé El lector de Bernard Schlink un libro muy bueno y de Walter Scott tengo El anticuario muy recomendado por Mónica Gutiérrez prácticamente me obligó a comprármelo y luego de la biblioteca de mi abuela tengo El pirata del mismo del mismo autor bueno voy a tener que molestar a Shakespeare un momento aquí tengo a Shakespeare por motivos obvios el muñequito este de la Mistral Westerlitz seguramente la novela que soy más consciente de tener pendiente porque me ha recomendado tanto José Carlos como Jorge del canal Eclipse de Letras y tengo aquí que a ver cuando llega el momento porque todo el rato lo miro y digo lo tengo que leer Toda una vida que es un libro que todavía no he leído pero me llamó mucha atención porque me recordó mucho a mi país Andorra el relato de cómo la vida y cómo va evolucionando un paisaje o un pueblo de montaña cruzo el caso de Eduard Einstein la verdad es que no recuerdo ni por qué me compré este libro Tratados Morales de Seneca chileno Luis Sepúlveda con un viejo que leía novelas de amor un libro importante de literatura que ha dado en actual La tecla de la frontera de Frances Sarés La Sociedad Literaria y el pastel de piel de patata de Guernsey cometí el error de ver la adaptación cinematográfica y desde que vi la adaptación pues ya el libro no me llama tanto la atención y luego aquí llegamos a una una parte de biblioteca absolutamente imprescindible que es Shakespeare muchos cuando esto caía detrás de donde grababa me decíais pero por qué tienes esto en medio de tu colección no te entra toque no tal no tengo los sonetos que es la edición de Nabona completamente diferente a la de Vicenç Vives aquí porque separa los libros que he hecho Shakespeareando con los que no he hecho Shakespeareando básicamente vamos así o sea he hecho Shakespeareando de todos estos libros menos de uno este y estos son todos los que tengo pendientes yo lo que intento hacer en esta sección del canal en los que dedico un vídeo a cada obra de Shakespeare es ir alternando títulos más conocidos de Shakespeare como puede ser Macbeth o Hamlet ¿no? o Julio César o Sueño de una noche de verano irlos alternando con libros quizá no tan conocidos ¿no? como puede ser pues la comedia de los enredos o Tito Andrónico o Coriolano o Ricardo II ¿no? libros que quizá no son tan comerciales porque si no pues si hago todos los famosos al principio y luego hago los no famosos no lo va a ver ni el dato este es el único que está en este lado que todavía no he hecho Shakespeareando pero lo he releído recientemente y es bueno este año ya sabéis que estoy haciendo las primeras tetalogías históricas de Shakespeare con Ricardo II que ya tenéis vídeo Enrique IV primera parte y luego tengo que hacer Enrique IV segunda parte y finalmente Enrique V que cierra la tetalogía todo este año Shakespeareando está centrado en esta super tetalogía histórica tengo los sonetos y aquí todas las obras que me quedan por hacer Shakespeareando luego aquí arriba veréis tres obras imprescindibles de Harold Bloom crítico literario uno es sobre Macbeth sobre el personaje de Macbeth que a mí me apasiona el otro lo he utilizado recientemente porque es sobre el personaje de Falstaff que aparece en la tetalogía que estoy haciendo este año y finalmente la obra magna que siempre utilizo para mi sección de Shakespeareando y me habréis visto citar muchísimas veces es Shakespeare la invención de lo humano en el que Harold Bloom dedica un capítulo a cada una de las obras imprescindibles de Shakespeare y que me ayuda muchísimo en esa sección que intento hacer lo más completa posible esta es mi sección de Shakespeare con toda su obra ahora sí ya tengo toda su obra gracias a la generosidad de Vicente Vives que me mandó todo toda la colección que tienen de Shakespeare sus sonetos y los comentarios de Harold Bloom sobre su obra luego a la sombra de William Shakespeare tenemos el libro del que os quería hablar porque yo con este libro me reí muchísimo que es Will de Tom Sharp este libro yo bueno este es mi humor pero claro es que el humor es una cosa muy personal Frankenstein o el moderno Prometeo libro esencial aquí también tengo un pequeño relato de Mary Shelley Matilda esta fue una recomendación de unas lectoras que me dijeron tú que a ti que no te gusta la literatura japonesa te tienes que leer este pues mira lo tengo aquí esperando su turno Hermano Mayor de Lionel Shriver May Sinclair clásico de la literatura El Terror El Cartero de Neruda Canción Dulce este libro me también inquietó muchísimo En Gran Central Station Me Senté y Lloré de Elizabeth Smart On Beauty de J.D. Smith lo tengo firmado porque me la encontré por casualidad en una librería de París este libro para mí es imprescindible Un árbol crece en Brooklyn de Betty Smith un clásico de la literatura americana y un libro para mí inolvidable aquí de Alice Smith tengo Otoño el primero de su Tetralogía Estacional el Sófocles tengo Edipo Rey y Antígona tenéis en el canal un vídeo sobre las tragedias griegas y aquí tenemos pues uno de los grandes talentos actuales de literatura catalana que es Irene Sula con Los Diques y Canto Yo y La Montaña Baila a mí Los Diques me pareció un ensayo general para Canto Yo y La Montaña Baila sin duda su novela imprescindible si tenéis que leer algo de ella que sea Canto Yo otra escritora catalana bastante conocida Silvia Sule La Estreca Comienza el premio Ramón Yul a mí este premio Ramón Yul me gustó mucho aquí tenemos Istanbul, Istanbul literatura turca Las Siete Cajas Las Malas de Camila Sosa un libro que me habéis recomendado muchísimo últimamente otra adquisición de la fría libro de Madrid recomendación de amantes de literatura asiática que no pierden la fe conmigo es Kokoro de Soseki y aquí tenemos tres libros de literatura romántica que en su momento disfruté muchísimo Un camino para Un paseo para recordar creo que es la traducción en castellano Un camino amurapla Querido John y El cuaderno de Noah Yo soy un romántico perdido en su momento Nicola Sparks no me pareció nada cursi me gustó mucho ahora seguramente si lo leyera no creo que percibiera lo mismo pero en su momento en bachillerato que fue cuando lo leí me gustaron mucho estas novelas y llegamos al final de este nivel con El deshielo Split Golden Hill Tienes que mirar este me muero de ganas de leerlo Wallace Stagner me he leído En lugar seguro y me gustó tanto pues que adquirí Ángulo de reposo Western ya no necesito más explicaciones y El pájaro Espectador aquí tenemos Andrea Stefanoni la librería de la Mistral que me regaló su novela La abuela civil española que también tengo pendiente fue la librería que me acogió en la última feria del libro de Madrid finalmente y en diagonal un escritor que para mí es muy importante que es John Steinbeck lo descubrí con Las uvas de la ira libro bueno su libro más más importante me apasionó luego la primera lectura de Macondo Club Literario fue este al este del del Edén que quizá no me gustó tanto aquí lo tengo al final en la preciosa edición en inglés que al final fue la que leí y finalmente la el diario de escritura ¿no? John Steinbeck mientras escribió el este de Edén y va manteniendo un diario en el que escribía sus inquietudes sus reflexiones que utilicé muchísimo para compartir curiosidades en Macondo Club Literario pero yo creo que aparte de Las uvas de la ira John Steinbeck donde es bueno de verdad es en las distancias cortas en sus libros cortos La perla es un libro extraordinario viajes con Charlie impresionante luego aquí tengo pendiente El invierno de mi desazón y El autobús perdido los dos los tengo pendientes y De ratones y hombres impresionante Pony rojo The Moon is Down también me gustó muchísimo y esta edición también es preciosa publicado por Nórdica que es Los Crisantemos que también me gustó mucho bueno seguimos con la siguiente balda con un autor que he leído recientemente como es Stendhal lo he empezado con Rojo y Negro a mí quizá no me apasionó tanto como a María de Cumbres Clásicas y a Marta de No Solo Clásicos que es con quienes lo leí pero me quedaron ganas de seguir leyendo al autor porque a lo largo de la lectura conjunta adquirí La Cartuja de Parma después de Stendhal tenemos a Dee Stevenson con el libro de la señorita Bankel y un libro que para mí es esencial hasta hace poco tenía la edición de bolsillo he tenido muchas ediciones de la isla del tesoro pero las ilustraciones de Jordi Villalclos que es el mismo ilustrador que James Hilton me encantan y además sé que para él es especialmente importante este libro porque como yo es un amante de los piratas y estas ilustraciones son impresionantes y me compré la edición de Alma solo por tener las ilustraciones de Jordi Villalclos el extraño caso del doctor Jekyll y del señor Hyde un libro también impresionante Miguel Ángel Pérez Pérez el traductor de Canción del Ocaso y la mirada de Ángel me regaló su traducción de otro libro Stevenson que es secuestrado que todavía no he leído y tengo pendiente y finalmente del autor de La isla del tesoro tengo un pequeño placer vampírico que es Olaya aquí tengo otra recomendación de Mónica Gutiérrez que me compré una chica con pistola de Amy Stewart sin duda el clásico de los vampiros el imprescindible de los vampiros me gustaría adquirir una nueva edición seguramente el de Club Victoria porque es que está descolorido mira es que era rosa esto y se ha quedado gris yo no sé cómo ha podido pasar esto pero ha pasado la cabaña del tío Tom en esta edición tan antigua Olive Kitterich de Elizabeth Stroud que tengo pendiente de ella he leído Me llamo Lucy Barton me pareció un libro que estaba bien pero su libro imprescindible es Olive Kitterich y tengo muchas ganas de leerlo hace mucho tiempo que lo tengo aquí y de ella también tengo todo es posible este libro es muy especial es La isla de Janis Tuparic me gustó mucho tengo la edición de Nabona de la decisión de Sofía y La vida de los doce césares de su etonio este libro lo tengo por las clases de latín y aquí se ha quedado y más allá de las traducciones tengo pendiente leerlo de verdad que nadie sabe lo sacrificado que es hacer este vídeo es que me duele todo de las posiciones que tengo que hacer para enseñaros cada libro El perfume un libro extraordinario es que poco hay que decir ¿Quién quiere ser millonario? de Vika Suaru mucha gente habrá visto la película y no sabrá que viene de un libro es muy bueno a ver si habéis visto la película poco hay más que añadir pero me gustó mucho leer el libro porque es una película que a mí me encantó Latitudes de lañor de Subangui Suaru es una escritora hindú que lo está petando y la editorial me mandó la novela y la verdad es que todavía no la he podido leer pero tengo muchas ganas de leer literatura hindú porque más allá de Salman Rushdie que solo tiene orígenes hindúes he leído muy poco de literatura hindú esta es una adquisición también reciente que es la no de traducción al catalán de Los viajes de Gulliver me reí mucho con este libro el correo literario de Wyslawa Simborska premio Nobel de Literatura que son básicamente las respuestas de mucha gente que le mandaba sus libros y sus poemas y tal y es súper cortante decía lo que pensaba siempre y también hay ciertas lecciones de literatura con un tono irónico muy bien encontrado este seguramente es el libro de los libros que he regalado más también porque soy jurista me encanta el estilo que adapta como el tono y la forma de expresarse de una declaración judicial es una novela para mí muy sutil muy especial es de las que más regalo porque para mí a mí me impactó mucho este libro y luego de Tabuchi tengo otros libros como Tristiano Muere y la cabeza perdida de Damasceno Monteiro pero no los he leído y luego bueno aquí me encanta encontrarme libros de la editorial por aquí este es de los últimos libros que he sacado y es un libro que me hace especial ilusión porque me impactó muchísimo me enganchó muchísimo es un libro que es extraordinario como a través de la vida de una mujer te sabe trasladar lo duro lo duros que fueron los años de la segunda guerra mundial la ocupación alemana y la guerra civil en Grecia es una novela que adquiere un tono súper coloquial súper próximo y a través de las relaciones familiares te transmite muy bien el drama de la vida bueno tanto me gustó que lo saqué en castellano y en catalán en traducción de Natividad Galvez traducción por la que ganó el premio nacional de traducción y Jaume Almirall estoy encantado con este libro para mí es una de las grandes apuestas del año de Total Libros Editorial y creo que es de estos libros que es imposible que no te guste o al menos que no te enganche o sea es un libro en el que creo mucho al lado del griego taxis nos vamos a Dalese con el motel del Boyer este libro bueno a mí me pareció entretenido me cambió la vida no pero me pareció entretenido bueno aquí pasamos una parte un poco asiática el club de la buena estrella de Amy Tan no me lo he leído lo encontré segunda mano y muchos me lo recomendabais para el marzo asiático así que cuando lo encontré segunda mano no lo dudé y luego aquí hay un escritor que es que veréis que tengo muchos libros pero es que no me gusta nada y es que me los he leído todos lo intenté con la llave solo os diré que fue mi peor lectura del año que lo leí o sea me lo vendieron como una cosa de erótica y me pareció una cosa de cringe total luego también tengo el cortador de cañas no me gustó nada o sea quizá de los que he leído de Tanisaki es el que me gusta más pero no me gustó nada también tengo el pequeño placer del retrato de Shunkin no me gustó nada y finalmente dije bueno no me gusta la ficción pero es que es un imprescindible de la literatura japonesa inténtalo desde la no ficción con elogio de la sombra no sé a las primeras cinco páginas me parecieron interesantes luego ya todo lo demás de relleno esto es un divertimento el amor y la lectura de Silvia Tarragón muy muy sencillo muy simple y luego aquí tenemos a Donna Tartt que creo que tengo todo lo que ha escrito el secreto un juego de niños y el jilguero Donna Tartt escribe muy de vez en cuando pero señores tochos aunque tengo todo esto realmente solo me he leído un viaje a la India me gustó pero tampoco me fascinó ¿vale? ¿por qué tengo más de él? pues porque coincidimos en un festival disfruté mucho de una conferencia suya y dije va aprovecho que estoy aquí y me los va a poder firmar los tengo todos firmados para pues comprar los libros que tengan suyos de aquí y así tengo toda su literatura firmada porque si bien un viaje a India no me gustó no me apasionó sí que vi mucha calidad ¿no? y tengo estos libros pendientes de leer junto a uno publicado por Periscopy Breves Notas sobre el Itens Rablu al lado de Tavares tengo a Milita Isidó con Pan Negra Pan Negro se hizo una adaptación muy muy famosa el libro es más biográfico que narrativo a diferencia de lo que puede parecer por la por la película el simpatizante que me lo compré por el premio Pulitzer y todavía no le he hincado el diente o sea que con la feria de las vanidades poco hay que añadir y aquí tengo ya un clásico de Miss Black History July ¿no? que es Gui Gua Ziongo eterno candidato al premio Nobel de Literatura de Kenia estos primeros volúmenes son los dos primeros volúmenes de su autobiografía del que me he leído el primero de su infancia Sueños en tiempos de guerra pero me queda por leer el segundo luego los dos siguientes volúmenes que hay son ensayos descolonizar la mente y desplazar el centro estos me encantaron o sea es de lo de lo mejor que bueno lo que a mí me ha gustado más de lo que he leído de Enguí Gua Ziongo y tengo un un directo en el canal lo vais a encontrar con Laura Huerga que es la editora de Enguí Gua Ziongo en catalán y este último Black History July me leí El Diablo en la Cruz que es lo primero de ficción que leo en Gua Ziongo y me ha decepcionado completamente por lo que tengo que mirar si sigo leyéndolo con un grano de trigo y sobre todo el tocho que es El Brujo del Cuervo porque como siempre cuando tengo varias novelas que no he leído de un autor suele ser porque vino firmó y digo va te compras bastantes y luego ya verás si te gustan o no pero los tienes firmados aquí hay un relato navideño de Lan Zomas este libro para mí es tremendamente importante Walden de Henry David Zuró tenéis vídeo muy especial en el canal sobre este libro lo leí en los primeros días de la pandemia y me impactó muchísimo uno de los libros más importantes que tengo para mí en mi biblioteca o sea es un libro que consulto regularmente y repaso porque me gustó muchísimo un libro que ya os he hablado también en el canal El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Tibuleac El oitizón técnicas de iluminación así como velocidad de los jardines de Lluís María Tudó pues El último mono un libro que me gustó mucho también Lluís María Tudó escribió Un diálogo imaginario en la que habla de Flaubert Proust y Stendhal de las últimas premios Nobel de Literatura tengo Sobre los huesos de los muertos y los errantes de momento me he leído Los errantes y tengo pendiente este tengo muchas ganas de leerlo porque Los errantes bueno sin encantarme no han sido los premios Nobel de Literatura que me hayan gustado más así que hay muchas partes que me impactaron mucho y tengo ganas de ver una oiga tocarse más narrativa que creo que me voy a encontrar aquí bueno esta parte para mí también es muy importante como veis tenemos a un jinete negro y a Gandalf así en Funkos enfrentándose ¿no? aquí para mí Tolkien es muy importante y es una lástima porque esto casi siempre queda tapado aquí tengo el sillón donde donde leo ¿no? y esto queda justo detrás del sillón y ahora mismo tal y como tengo los libros Tolkien queda completamente tapado por el sillón pero bueno como veréis es un autor que para mí es muy importante junto a Rowling yo he crecido ¿no? con Tolkien tengo en primer lugar los cuentos desde el reino peligroso que contiene una serie de cuentos dispersos ¿no? que fue escribiendo Tolkien previos ¿no? a la Tierra Media que creó o sin duda pues el génesis de la Tierra Media lo encontramos en el Silmarillion si os ha gustado la serie de los anillos del poder este es un libro que tenéis que leer pero recomiendo mucho y no me estoy haciendo autospam de verdad pero os recomiendo mucho que si leéis el Silmarillion vayáis a ver la reseña que hice porque no puedes empezar a leer este libro esperando una novela o con ciertas expectativas es un libro que es casi como una una biblia ¿no? de fantasía y como tal se debe leer por esto precisamente el Christopher Tolkien el hijo de J.R.R. Tolkien empezó a editar de forma más narrativa algunos de los mitos que contiene el Silmarillion aquí tengo el de los hijos de Urin Beren y Lucien estas ediciones son preciosas y finalmente la caída de Gondolin ¿no? y luego aquí en esa en esa frontera que separaba el jinete negro de Gandalf ya vamos al Tolkien más narrativo mi novela favorita de Tolkien es El Hobbit aquí lo tengo en inglés y además en la cubierta original y luego en castellano tengo esta preciosa edición de tela con las ilustraciones de Jemima Catlin para mí a día de hoy en castellano la edición más bonita que ha salido y finalmente esta edición con El Hobbit anotado que me compré cuando lo leímos en Macondo Club Literario porque está pues con todos los comentarios y curiosidades y material extra para hacer una lectura hiper profunda de El Hobbit y para daros curiosidades etcétera ¿no? tengo tres ediciones de El Hobbit pero es que de verdad que tengo que luchar diariamente para no ir comprando más y más y más ediciones porque sería un no parar yo tendría aquí ocho ediciones de hecho tengo una edición archivada que es la de la típica de Minotauro que también la tenía pero digo es que no puedo tener aquí 17 ediciones de El Hobbit me las compraría todas de verdad antes de entrar al Señor de los Anillos por aquí veréis que está el libro que escribió Mónica Gutiérrez sobre Tolkien los juegos con Tolkien Mónica Gutiérrez a lo largo de Macondo Club Literario cada jueves hacía un artículo con curiosidades y con anécdotas de la vida de Tolkien y el trabajo de escritura del Señor de los Anillos y El Hobbit y luego recopiló todos estos artículos que hizo para Macondo Club Literario e hizo un libro y a mí me regaló esta edición limitada de tapadura que es preciosa y que recomiendo a todos porque además Marisa y yo este prólogo está escrito por mí y por Marisa podéis encontrar este libro en Amazon solo es exclusivo de Amazon luego finalmente del Señor de los Anillos tengo esta edición limitada que sacó Minotauro yo tenía la edición típica de Minotauro pero cuando sacaron estas yo tengo debilidad por las cubiertas originales de Tolkien las que dibujó él mismo y esta que yo sepa es la primera edición española y la última de momento que ha adaptado la edición original la cubierta original de Tolkien y ya no solo esto sino que aparte de la trilogía El Retorno al Rey viene un libro adicional que es casi tan gordo como todo el Señor de los Anillos con la guía de lectura que escribieron Hammond y Skull ir leyendo El Señor de los Anillos con este libro al lado que te va diciendo en cada página curiosidad es un poco como El Hobbit anotado pero en un libro aparte es impresionante luego finalmente Los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media también en eso se basa muchísimo la nueva serie de Los Anillos de Poder y para terminar dos pequeños libros La última canción de Bilbo y las cartas de Papá Noel de Tolkien las cartas que escribía haciéndose pasar por Papá Noel a sus hijos Tolkien que es una preciosidad de libro y aquí termina pues el lado Tolkien el lado de Friki porque a mí El Señor de los Anillos para mí es súper importante y pasamos a un autor no menos importante que es Tolstoy Bueno, Tolstoy empezamos por sus textos autobiográficos sus primeros textos donde habla de su infancia su adolescencia y su juventud por las que ya se hizo famoso en su momento Tolstoy y luego vamos avanzando me he hartado de recomendaros esta novela corta La felicidad conyugal la primera novela que escribió Tolstoy y junto a ella tengo dos relatos breves La tormenta de nieve del que también os he hablado me gustó pero bueno tampoco no se puede comparar felicidad conyugal o a las obras más importantes de Tolstoy y Sonata a Creutzer que me lo compré este en la feria del libro de Madrid uno de los libros que más ganas tengo de leer ahora mismo es Relatos de Sebastopol de hecho cuando pasó lo de Ucrania todo mi cuerpo me pidió ponerme con este libro inmediatamente y lo fui dilatando y hasta hoy pero bueno lo tengo pendiente Guerra y Paz que os tengo que decir de Guerra y Paz fue mi lectura favorita del año pasado me impactó de una forma increíble este es mi libro imperdonablemente pendiente todavía no he leído Ana Karenina os lo podéis creer tengo unas ganas de leerlo impresionante uno de los últimos libros que escribió Tolstoy Hachi Murat como siempre edición de Nabona de la edición clásica que me encanta La muerte de Iván Illich tampoco lo he leído todavía y por último pues sus relatos en esta edición me habría encantado lo intenté de todas formas tener la edición en tapadura de este libro pero no lo encontré y finalmente los diarios de la mujer de Lev Tolstoy Sofía Tolstoy que también tengo pendientes siguiendo la parte pues de Tolkien y Tolstoy vamos a las cartas a más alta estos dos libros de una de las escritoras más exitosas de las afueras como es Mariana Travacio de momento he leído como si existiese el perdón me gustó pero quizá no comparto esta pasión generalizada por este libro y tengo ganas de leer quebrada seguimos con Mary Poppins Saber Perder de Trueba de Turgenev yo creo que vale la pena pararnos porque tengo padres e hijos tengo Primer Amor este me me gustó bastante dos amigos también me gustó mucho en Pequeños Placeres e Infeliz también os tenéis reseña de este de este libro de Black History July El Bebedor de Vino de Palma de Amos Tutuola un clásico africano Las Venturas de Hackelberg y Finn Mark Twain 24 cuentos de Anton Chekhov El Reino de las Mujeres En el Pequeño Placer Relato de un Desconocido lo tengo pendiente y luego aquí tengo en edición de de Círculo de Lectores pues estos tres cuentos más de Chekhov este es un libro que tengo mucho cariño fue uno de los primeros libros que leí completamente en inglés A Spool of Luthread de Ann Tyler bueno un libro imprescindible de no ficción El arte de la guerra en esta preciosa edición en inglés esta edición del reencuentro de Fred Ullman y bueno Miguel de Unamuno con Niebla y con San Manuel Bueno Martir está al lado de Irene Vallejo con El infinito en un junco que fue un libro que a mí me gustó mucho y creo que todo el éxito que tiene es absolutamente merecido y a su lado tengo Mejillones para cenar de Virgit van der Becke sí, es una novela que está bien que es entretenida que denuncia a la sociedad patriarcal pero para mí tiene demasiada denuncia y demasiado poco de narrativo a mí no me ha acabado de convencer este libro después de estos nos encontramos con un autor que a mí me encanta que es David Van como veréis tengo bastante de él creo que es un escritor inmerecidamente desconocido e ignorado tengo leyenda de un suicidio que contiene el libro con el que se hizo famoso Subquan Island aquí están sus primeros cuentos y sus primeros textos y luego pues siguió con la novela ¿no? Tierra Caribou Island Goat Mountain que fue con el libro con el que lo descubrí y Cocodrilo estos son los libros que yo tengo en la edición de Literatura Random House luego Pariscopi empezó a publicarlo en catalán y pues me pasa Pariscopi porque yo tengo un nombre especial por este editorial El Acuario brutal y Negra La Brisa Reluciente una reinterpretación o un retelling de Medea que a mí me fascinó completamente Vargas Llosa a mí Vargas Llosa me encanta como escritor me fascina bueno aquí tenéis el toro típico peruano de todo esto que veis aquí yo que he leído he leído Los Jefes y los Cachorros sus primeros relatos La Ciudad y los Perros lo leí la primera vez que fui a visitar a mi hermano en Perú y luego esto ya se ya se convirtió en costumbre la segunda vez que lo fui a visitar me leí conversación en la catedral y yo me pensaba que me duraría de sobras todo el viaje pero me gustó tanto que me enganchó y a medio viaje me había terminado conversación en la catedral veréis que todos los los de The Bolsillo tienen un tamaño menos este que es un poco más bajo es porque me lo compré este me lo compré en en Perú mismo ¿no? y deben tener tamaños diferentes a Pantanón y las visitadoras porque estaban en el Amazonas justo donde pasa en Iquitos donde se desarrolla esta novela y mi hermano me recomendó que me leyera este Vargas Llosa me lo leí y a ver es que claro viniendo de la ciudad de los perros y la conversación en la catedral este me pareció una broma luego también tengo cartas a un joven novelista pero no lo tengo aquí porque está en la editorial como cualquier libro sobre literatura y sobre edición y sobre estos temas todos los tengo en la editorial al lado de Vargas Llosa tengo este escritor griego Basilis Basílicos porque presentamos a Costos Taxis en la librería Milla Mosca y la librería es una gran apasionada de literatura moderna griega y me dijo tienes que leer este libro y bueno me convenció enseguida clásico catalán desconocido que ha sido así de bien editado La puñalada de Marían Baireda que tengo pendiente y luego uno de los últimos pequeños placeres que me ha llegado El silencio del mar de Bekoj bueno seguimos con con un imprescindible con Julio Verne cinco semanas en globo en esta preciosa edición de la colección Hetzel La isla misteriosa en la edición de la literatura Random House y finalmente y esta viene de la biblioteca de mi abuelo 20.000 leguas de viaje submarino que sigue esta estética es que son un placer para la vista las ediciones de Julio Verne luego aquí tenéis bueno un libro muy especial para mí porque fue la segunda novela que publiqué en Trotalibros Editorial después de la guardia el que fue inmediatamente después fue el palacio de hielo de Tarse y Besas esta es una historia increíble es una historia sensible es una historia aparentemente sencilla no es difícil de leer pero contiene un gran simbolismo y recorre lo que supone la muerte en la infancia ¿no? que quizá no hay cosa más opuesta entre estos dos conceptos una niña pasa su primer duelo en un paisaje noruego absolutamente nevado en el que el paisaje la naturaleza se convierte en un personaje más sino el protagonista absoluto ¿no? es un libro que estoy muy orgulloso de tener en el catálogo que además esta es la segunda edición ya con el nuevo material y estoy encantado Targary Vesas fue tres veces candidato al premio Nobel o sea con esto ya os lo digo todo o sea es impresionante es literatura en mayúsculas y a su lado tenemos a un a un escritor francés que a mí no me gusta a pesar de que tengo todo esto lo he intentado es de estos escritores que lo he intentado y lo he vuelto a intentar y yo y Boris Vian no no acabamos de encajar luego aquí hay un libro que a mí me gustó bastante que es el son de mar de Manuel Vicente luego vamos al del fin de Vigan tengo no y yo el que de momento es mi favorito nada se opone a la noche basado en una historia real y finalmente el último libro del fin de Vigan que yo he leído lo leí en francés que es Las Lealtades Ordesa de Vilas lo he intentado leer muchas veces no me llama nada la atención Las Furas o Las Comadrejas en castellano de Jurence Villalonga hasta el momento de todos los pequeños placeres que se han publicado sin duda mi favorito La Eneida de Virgilio luego de Antoni Vives también luego aquí tengo La Memoria de los Meteoros de Manuel Vizcaya un escritor mexicano pero publicado por Editorial Medusa compañeros de edición aquí en Andorra un proyecto que ha nacido aquí en Andorra que es muy interesante esto me lo regaló Laura a Europa Central de William Bollman Cándido de Voltaire con las maravillosas ilustraciones de Quentin Blake Eric Bouillard que ganó el premio con Kurt con el orden del día que me encantó y fui muy animado al próximo que sacó que fue 14 de julio si este iba sobre el ascenso de los nazis este sobre la revolución francesa a mí la revolución francesa en historia era uno de los temas que más me apasionaba y sin embargo este libro para mí no es ni la mitad de bueno que el orden del día este libro que hace poco subió Rosalía que solo estaba leyendo yo todavía no lo he abordado El color púrpura de Alice Walker y bueno aquí entramos en un escritor para mí imprescindible que es David Foster Wallace este fue su primera novela La escoba del sistema su antología de cuentos de momento me he leído los que conforman entrevistas breves con hombres repulsivos que está dentro de dentro de esta antología pero me he leído este libro y me ha encantado y luego al igual que tengo la antología de cuentos también tengo la antología de artículos ¿no? y aquí cabe destacar el que da título al volumen que es algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer y que también conectó muchísimo con mi sentido del humor y con lo que a mí me hace reír tiene una ironía única David Foster Wallace y súper afilada para comentar y criticar la sociedad consumista y capitalista más allá de los libros de Paris Copy tengo mi lectura mi gran lectura de este año que ha sido La broma infinita que lo hicimos con el acompañamiento y guía de José Carlos Rodrigo fue una experiencia única y me estoy reservando la reseña para que sea la reseña número 150 y voy por la 147 con esto os lo digo todo finalmente un discurso como tengo con Rowling con David Foster Wallace también El agua es esto que es un discurso que hizo ante una graduación una universidad y que también ha sido muy importante para mí de hecho el fragmento que aparece en la última página de Adiós Señor Chips de James Hilton es de este libro bueno a partir de aquí tenemos El castillo de Otranto de Ollas Walpole fue una de las primeras novelas góticas que se escribieron aquí al lado tenemos una de las grandes apuestas de la editorial Duerme Vela La ciudad justa de Joe Walton todavía lo tengo por leer pero ha tenido muy buenas críticas Tebas Paritzcanteu de Jasmine Ward otra lectura de Mi Black History July Goloin de Jacob Wasserman El gran día de la señorita Pettigrew de Winifred Watson un libro que a mí me enganchó muchísimo es así de thriller No confíes en nadie de S.J. Watson Retorno a Bridgeshead con esta preciosa edición con esta ilustración de cubierta un libro que me habéis recomendado muchos y todavía tengo pendiente Noticia Pomba de Berlin Wall a este libro me encanta la autobiografía de Nina Simone Nina Simone es una de mis cantantes favoritas y por esto me alegré muchísimo cuando Libros del Kultrum publicó su autobiografía bueno De Jiri Whale he leído Mendelssohn está en el tejado me alucinó y todavía no me perdono que no me haya leído la segunda novela de Jiri Whale vivir con una estrella tengo muchas ganas de hacerlo Benedict Wells Trainspotting de Irving Wells que a mí tampoco me gustó tanto como a mucha gente otro libro otro libro que me lleve de Guatemala la letra femenina azul pálido me gustó mucho es una novelita muy breve pero que disfruté mucho y de Franz Werfel también tengo la que se considera su obra maestra los 40 días de Musadag aquí tenemos a Rebecca West que es una escritora que yo me enamoré de esta escritora con El regreso del soldado que recientemente Shes Barral ha vuelto a publicar ha reeditado y luego tengo las dos primeras partes de su trilogía que también es considera su obra maestra que empieza por la familia Aubrey y sigue con La noche interrumpida Una educación de Clara Westover esta autobiografía a mí me alucinó y me impactó muchísimo otra de las últimas reseñas que he hecho la de La inocencia me gustó bastante y de Edith Wharton también tengo Ethan Fromm y las hermanas Booner así como un pequeño placer Madame de Trames que tengo pendiente luego tengo Colson Whitehead con el ferrocarril subterráneo a mí no me gustó tanto como a la mayoría de la gente pero cuando me fui a Nueva York me compré El colosso Nueva York y no tuve tiempo de leerlo pero bueno no nos vamos de Estados Unidos con Hojas de hierba un poemario esencial de la literatura americana seguimos con Orient Express el libro de Mauricio Wiesenthal que repasa la historia de este tren mítico de Europa luego aquí tenemos a uno grande Oscar Wilde con el fantasma de Canterville con el retrato de Dorian Gray y finalmente con algunos de sus cuentos tengo un poco desperdigado y aparte de esto tengo sus escritos de profundis y otros escritos que escribió en la cárcel de Oscar Wilde vamos a otro escritor que es muy importante para mí que es John Williams del que tengo toda la obra su primera novela fue Solo la noche Numesnit luego pues su obra más conocida Stoner luego tenemos su novela histórica cada uno de sus libros son súper diferentes ¿vale? y finalmente mi libro favorito de John Williams que es Butcher's Crossing también es que ya ya os lo he dicho y os lo repito me encantan las novelas sobre el lejano oeste sobre explorar las tierras de América y tal y Butcher's Crossing esta es la ambientación después de John Williams tengo En la quietud del mármol de la chilena Teresa Wilms-Mont es también un libro que han publicado los compañeros de Editorial Medusa y que tengo muchas ganas de leer y luego La pasión de Janet Winterson luego llegamos a un escritor que es uno de mis favoritos que me apasiona y que creo que es injustamente olvidado el primer libro es La mirada al ángel para mí este libro tenerlo en el catálogo es que no tengo palabras para expresaros lo afortunado que me siento de tener este libro en el catálogo es que me parece una fantasía además en la traducción excelsa de Miguel Ángel Pérez Pérez una novela autobiográfica que indagan en las relaciones familiares en la América profunda bueno con una poesía un lirismo para mí está a la altura de 100 años de soledad y de las mejores novelas que he leído en mi vida luego la la que dan un poco la secuela de La mirada al ángel es Del tiempo y el río de Thomas Wolfe sigue ¿no? la historia de Eugene Gunn que es el protagonista de La mirada al ángel estas dos son las dos novelas más importantes más famosas de Thomas Wolfe luego recientemente Piel de Zapa ha publicado otra novela suya que es La red y la roca que tengo pendiente todavía no no he leído este libro de cosas que eliminó de la mirada al ángel sacó El niño perdido que fue el relato con el que yo descubrí a este escritor y que me parece impresionante este relato pero luego también hay otros como Hermana Muerte que es un relato que también me fascina que indaga la muerte especialmente en entornos urbanos y finalmente Páginas de Espuma hizo historia publicando todos los cuentos de Thomas Wolfe que incluye estos dos que he mencionado esta edición al igual que La mirada al ángel yo considero que no deberían faltar en ninguna biblioteca Thomas Wolfe la literatura de Thomas Wolfe es absolutamente extraordinaria yo estoy muy obsesionado con este autor y por esto tengo pues el libro que he sacado antes de aquí encima que son las cartas seleccionadas de Thomas Wolfe y por aquí también tengo una biografía que sea Luke Homeward que es como empieza el título de La mirada al ángel en el original es una biografía de Thomas Wolfe bueno al lado de Thomas Wolfe tenemos a otro Wolfe pero que no debe confundirse con Thomas Wolfe que muchos al principio cuando anuncié a mirada al ángel lo confundisteis que es Tom Wolfe que es un escritor contemporáneo actual que no tiene nada que ver con Thomas Wolfe siempre diferenciar Thomas Wolfe cuando Tom Wolfe es el autor de La hoguera de las vanidades en este maltrecho ejemplar que tengo aquí luego aquí tenemos la vindication of the rights of women un texto esencial de de Wollstonecraft sobre los derechos de la mujer en esta preciosa edición de Great Ideas de Penguin y aquí empieza mi biblioteca de Virginia Woolfe que junto a Thomas Wolfe o Shakespeare es de las escritoras más impresionantes que tengo en mi biblioteca y más importantes ahora vienen varios escritores importantes en primer lugar tenemos la señora Dalloway yo lo leí en la traducción de Dulosudina en una edición anterior pero que ahora con el relanceamiento de Amagrana han sacado con esta cubierta tan bonita para mí la traducción de Dulosudina es sencillamente extraordinaria yo conocí a Virginia Woolfe con su traducción de la señora Dalloway y realmente me transmitía como si estuviese escrito en original en catalán es algo mágico un libro que me obsesionó bastante que lo tenía en lumen luego me pasé a la traducción de Cátedra que es Alfaro y finalmente me he hecho con la traducción de Xavier Pamias el traductor de Caras a Mitzalaigua de Janet Frame en catalán Capalfar que ha publicado Hernán Metja para mí este libro es muy importante y es una de las razones por las que el faro es el icono y el logo de Trotalibros Editorial entre muchas otras razones pero una es cómo me llegó a impactar este libro Alfaro me parece extraordinaria una de las cumbres de la literatura de Virginia Woolf luego aquí también tengo los textos de Londres que me encantaron y además tuve el placer de leerlo en Londres tengo las olas otra de las grandes cumbres de Virginia Woolf aquí lo tengo en inglés porque también lo iba leyendo en inglés The Waves junto al faro para mí las dos altas cumbres de su literatura luego aquí también tengo Orlando en la edición de Lumen pero luego también tengo la edición ilustrada y luego de ella que tengo así pendientes por leer tengo Entre Actos Los Años Roger Fry Momentos de Vida El Lector Común Una Habitación Propia me lo he leído y me encanta y luego pues mi última lectura de Virginia Woolf ya sabéis que cada año me leo un libro este año le ha tocado a otro libro ilustrado que es Flash finalmente tengo aquí estos esta serie de textos que es Genio y Tinta El diario de una escritora publicado por Viena con una selección hecha por Leonor Woolf traducción de Dulos Udina pero que contiene muchas reflexiones sobre la escritura sobre la literatura y aquí termina mi colección de Virginia Woolf bueno seguimos con Hania y Ana Guijara de ellas he leído Tan poca vida que es un libro pues desgarrador que disfruté muchísimo y tanto me gustó pues que cuando sacó su primera novela La gente en los árboles me lo llevé y todavía no lo he leído aquí tengo dos libros más de Duerme Vela el libro con el que arrancó el proyecto de de Al muy Rebe Las mareas negras del cielo que sigue con los hilos rojos de la fortuna que todavía no he leído bueno es un libro de fantasía que además reivindica el tema del género no binario porque es un mundo en el que las personas nacen sin género y pueden elegir su género libremente aquí tengo otro gran pendiente Memorias de Adriano de Marguerite Yucenar que tengo pendientísimo este libro que me recomendó Fernanda Melchor El vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata el libro griego El demonio de Giorgos Ceotocas Magda de Meike Ciervogel que me gustó mucho y aquí empieza mi colección de Milzola los primeros pues la sobre todo estos primeros de la saga de los Rogón Macart fuera de Thérèse Raquen Tengo la fortuna de Rogón que me gustó bastante es el primer libro el que sienta las bases de la saga de los Rogón Macart y luego recientemente pues Alma ha ido reeditando los primeros volúmenes de esta saga La Jauría El vientre de París La conquista de Plaçant El paraíso de las damas Thérèse Raquen no es de la saga y aquí tenemos para la que para mí y lo digo sinceramente es la mejor obra de Milzola y pues imperdonablemente desaparecida hasta ahora en castellano que he tenido el placer de publicar en Trotalibros Editorial en cada una de las obras Milzola intentaba hacer un retrato de la sociedad del segundo imperio de Francia y en el Tugurio muestra las clases más marginales obreras pobres miserables alcoholizadas violentas de París entra en uno de los peores barrios y muestra a su heroína a Gervais como lucha contra viento y marea para ser fiel a la virtud es trabajadora Gervais no para de trabajar para tirar adelante para tirar sus hijos adelante para educarlos no para de poner ilusión en intentar prosperar lo que pasa es que Zola creía que el entorno determinaba muchísimo el destino de las personas y al estar en ese barrio va siendo absorbida por la miseria la violencia el vicio el alcohol el maltrato realmente es desgarrador leer este libro es en traducción de Amaya García Gallego que es la misma traductora pues que todos los de Alba porque siempre he disfrutado mucho de esta traducción y con el prólogo de María de Cumbres Clásicas lo cual para mí es que es un lujazo y un gran honor cerrar el año el segundo año de Troto Libros Editorial con este con este librazo luego al lado del Tugurio aquí para mí están las tres obras maestras de Emil Zola para mí son el Tugurio Germinal que leímos en lectura conjunta en Macondo Club Literario disfrutamos mucho y finalmente Naná que desciende en los infiernos de la prostitución en París y finalmente aquí veréis un librito verde que también para mí que soy jurista es muy importante que es Yuakusho que recopila los escritos que hizo Emil Zola sobre el caso Dreyfus que en su momento pues dividió la sociedad francesa en dos y él fue un gran defensor de Dreyfus diciendo que era que era inocente y ves realmente como una sociedad se revuelve contra él otro clásico de todos los santos Don Juan Tenorio de José Zorrilla luego aquí tenemos a Marcus Zusak a mí yo me enamoré en su momento de la ladrona de libros y me leí cartas cruzadas no me gustó tanto para mí su obra maestra es la ladrona de libros cuando salió me encontré en Londres con su nueva novela desde la ladrona de libros firmado y me lo quedé Bridge of Clay pero la verdad es que no no lo he empezado a leer luego tengo de Arnold Zweig la disputa por el sargento Grisha en un momento de mi vida lectora que me centré muchísimo en lecturas de la primera guerra mundial la verdad es que no me atrapó en ningún momento no guardo un buen recuerdo esa lectura me la recuerdo muy pesada muy árida y con esto llegamos a unos grandes escritores unos más importantes para mí que es Stephen Svahic bueno empezamos por los dos libros de Stephen Svahic que tengo de mi biblioteca de mi abuela Fouché y la biografía de Erasmo de Rotterdam vale estas son ediciones antiguas y a partir de aquí prácticamente todo como veis aunque está un poco feo porque está así son de acantilado casi por orden de lectura yo descubrí a Stephen Svahic con carta de una desconocida y a partir de aquí pues sus novelas cortas 24 horas de la vida de una mujer confusión de sentimientos los ojos del hermano eterno novela de Hedrez La impaciencia del corazón todos estos libros a mí es que me han encantado Clarisa Noche fantástica Ardiente secreto Amok El candelabro enterrado La embriaguez La metamorfosis Tres maestros disfruté mucho de este libro que habla de Balzac de Dickens y Dostoyevsky El mundo de ayer imprescindible su biografía es extraordinaria mi lectura de este año de Stephen Svahic ha sido Momentos estelares de la humanidad que es uno de sus libros más conocidos y yo todavía no había leído y he disfrutado muchísimo uno de los últimos libros que se han publicado Encuentros con libros también lo disfruté mucho sobre todo los primeros escritos La biografía de María Antonieta de María Estuardo Montaigne y finalmente Sus diarios que también es una de las últimas publicaciones de Acantilado de Stephen Svahic y luego en la recta final tengo estas maravillas mini maravillas prácticamente me las he leído todas Mendel de los libros para mí muy importante es una de sus de mis novelas favoritas de Stephen Svahic y es la que da nombre a mi podcast con José Carlos Mendel de los libros también disfrute mucho de una historia crepuscular de miedo son novelas más breves prácticamente cuentos pero que me encantan El amor de Erika Ewald me encantó y luego más adelante Viena me mandó su edición con bueno como pequeño placer fue él también me encantó Las Germanas está bien Viaje al pasado disfruté mucho de este libro Américo Vespucio este todavía no lo he leído y Los Milagros de la Vida que todavía no he leído y luego también recientemente me mandó me lo mandaron en catalán una boda en Lyon que está bien contiene creo que eran dos relatos y está bien y esta es mi biblioteca Stephen Sveig que también os digo constantemente está creciendo porque cada vez que voy a librería encuentro algo Stephen Sveig que no tengo y me lo llevo a casa porque es que sé que me va a gustar es garantía de calidad y hasta aquí señoras y señores el Bookshelf Tour muchísimas gracias por acompañarme dadme un like si os ha gustado este Bookshelf Tour dejadme en los comentarios si habéis echado de menos algún libro si os ha gustado especialmente encontrar algún libro específico en mi biblioteca porque claro también hay muchos libros de los que no he hablado en el canal porque muchos de estos libros los leí antes de tener canal y sobre todo no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo leed mucho